¿Cómo opera el mundo espiritual de los demonios? Este tema es de mucha importancia y quiero tu mayor atención en este momento porque te voy a explicar la razón por la cual muchas personas que han ayunado, que entran en tiempos de oración, que entran de una u otra manera al mundo espiritual, salen totalmente contaminadas porque entran al mundo espiritual equivocado y entran al mundo espiritual de los demonios. Escúcheme, la Biblia habla sobre el verdadero ayuno y habla sobre la oración que hacen los hipócritas. Cuando una persona ora o ayuna y entra al mundo espiritual, tiene que tener claro, tiene que tener el discernimiento correcto para no entrar al mundo espiritual de los demonios. Hay personas que en vez de salir edificadas de un tiempo de oración o de un tiempo de ayuno, lo que salen es en problemas, salen es contaminadas, salen de todo menos llenas de Dios. Y hoy te quiero enseñar desde mi experiencia como ex satanista a que tú no cometas el error que han cometido muchos hermanos en Cristo entrando al mundo espiritual equivocado. Han entrado al mundo espiritual de los demonios y te voy a enseñar cómo opera este mundo espiritual de los demonios para que no te dejes engañar, para que los demonios no te hagan creer, no te hagan creer que estás en el mundo espiritual correcto y empiecen a bombardearte y a llenarte de una cantidad de errores, de una cantidad de cosas que más adelante van a dar sus frutos y malos frutos. Quiero leer lo que dice el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versículo 24. Mira lo que dice el Evangelio de Lucas 11, 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Bueno, oiga esto, cuando un demonio o el hábitat de los demonios, el lugar espiritual de los demonios, según este pasaje, dice que es un lugar seco y solo. Dice que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Este es el lugar o el mundo espiritual donde se mueven los demonios, donde hay sequedad, donde no hay reposo. Si usted alguna vez entró en un tiempo de oración o usted entró en un tiempo de ayuno, pero al salir de ese tiempo de ayuno o de oración, en vez de traer descanso, paz y bendición, lo que traíste fue otra cosa. Tú entraste al mundo equivocado a orar y ayunar. Entraste al mundo de los demonios. Todo el que entra en oración, en la atmósfera de Dios, todo el que entra en ayuno, en la atmósfera de Dios, cada vez que salga va a salir bendecido. Cada vez que termine el tiempo de oración, el tiempo de ayuno va a salir bendecido. Yo conozco gente que ora y ora y ora y ayuna y ayuna y ayuna. Y siguen chismosos, siguen pegados a las novelas, siguen adulterando, siguen mintiendo, siguen robando, siguen rebeldes, siguen desobedeciendo al Señor y desobedeciendo a sus pastores. Son gente que pareciera que la oración no hiciera efecto en ellos. Son personas que pareciera que el ayuno no hiciera efecto en ellos. El congregarse es porque entran al mundo espiritual equivocado, entran al mundo espiritual de los demonios y en ese lugar, según este pasaje, dice que el lugar de los espíritus inmundos o de los demonios, cuando salen de una persona, es un lugar seco donde no hay reposo. Si usted ha entrado en oración y en vez de salir reposado, descansado, sin cargas, usted salió con las mismas. Usted no entró al mundo espiritual donde habita Dios. Usted no entró al lugar donde Jesús dice vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar. Eso está en Mateo 11 28. Cuando tú entras al mundo espiritual equivocado a orar o ayunar o el ambiente en el que estés, nunca vas a tener reposo. Va a ser un lugar seco. Ahí no va a estar el río del Espíritu Santo. Mire, nosotros muchas veces llegábamos a iglesias y habían cristianos donde nosotros nos podíamos sentar al lado de ellos. Sabe usted que hay un demonio que le dice al satanista o al brujo quién está bien dentro de la iglesia y quién está mal? Ese demonio a nosotros nos hablaba y nos decía pueden sentarse al lado de tal persona. A veces yo preguntaba y decía por qué y me decía el pecado que esa persona practicaba y personas decían o miraban, pero es que esa persona ora mucho. Esa persona ayuna bastante. Ese demonio nos decía cada vez que ayuna y cada vez que ora entra en el mundo espiritual nuestro y por eso no sale edificado, por eso no sale bendecido. Yo no sé a qué mundo has estado entrando tú durante toda tu vida como cristiano. Será que cuando oras hay resultados? Será que algo pasa en tu vida cuando ayunas? Será que todo este tiempo en el que tú entras supuestamente a la presencia de Dios ha sido realmente la presencia de Dios a la que has entrado o has entrado al mundo espiritual de los demonios? Debes tener mucho cuidado, pedirle al Señor discernimiento. Ahora la Biblia dice que este espíritu inmundo va y toma siete peores que él y vienen a la vida de esa persona y la atan peor que como estaba al principio cuando fue realmente liberada. Hay personas que después, como le dijo Pablo a los gálatas, gálatas insensatos, quien los embrujó para después que comenzaron en el espíritu. Ahora van a terminar en la carne. Mire, hay cosas a las que tenemos que desligarnos, cosas que en realidad no nos dejan entrar al mundo espiritual donde está la presencia de Dios, donde habita el Espíritu Santo. Esa presencia y esa atmósfera de gloria. Hay cosas que tenemos que quitarlas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque de ellas Satanás se vale para hacernos entrar al mundo espiritual equivocado. Hay personas que creen haber entrado a la presencia de Dios y han entrado es al mundo espiritual de los demonios. Cuídate. Recuerda, tienes que tener claro. ¿Dónde habita Dios? Por ejemplo, personas que desconocen al Señor, no saben cómo adorar, no saben quién es él. Pues claro, Satanás te va a engañar fácilmente y vas a creer entrar al mundo espiritual donde Dios está. Pero si no le conoces, si no lo has experimentado, posiblemente puedes estar entrando durante todos estos años. Has estado orando, has estado ayunando durante todos estos años en el mundo espiritual de los demonios. Por eso no se ven frutos en tu vida. Escúcheme, el que busca a Dios en espíritu y en verdad da frutos. Se ven los frutos. Que Dios te bendiga. Te habló el apóstol Pablo Martínez, ex satanista. Y te cuento todas estas revelaciones para que no te dejes engañar. Quiero que tengas claro. Estamos en guerra. ¡Suscríbete al canal!